Baila de la China Baila de la China Adulto y Niño Baila de la China adulto y no Segundo, la China, segundo Ya el que se puso la mano Pues yo de aquí para allá Baila de la China 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 que no se bajen de esquina, ahora si, bailando, no hay esa musica no, ya no no la llave, no la bajes, no la bajes No la bajes ahora, no la bajes No la bajes Un poco de trabajo No la bajes No mi orden No. Aguantame, no se paren O sea, se pueden parar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, señores Vamos a ver, señores Vamos a ver, señores Para que la gente pueda ver Señores, el que está ya no está mirando Vamos a mojar la acera, líderes Señores, hasta que no se pongan en la acera No continuamos Vamos a ver Pónganse en la acera todos Para que el que está ya en el fondo Pueda ver Vamos a organizarnos, señores Por favor En la acera ¿Ustedes perdieron? Bueno, pues perdieron Se mueven allá Suave En la acera De amores, vengan Por favor, ayúdennos 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 Quedan pocos No se agarren la china ¿Cómo que ustedes entienden, mis hijos? ¿Qué es para acera? ¿Cómo, papi? ¿Cómo, papá? Ven para acera Vamos, vamos, coquiteros Vamos, coquiteros Ahora sí Al conteo de tres Siga la música Al pasito Para que duren Mi amor Váyanse el paso Para que duren Al paso Váyanse el paso No se agarren la china Se pueden parar Sin música Pero no se agarren la china Ven que te cueste un volao Ayúdenme 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 Ven que te cueste un volao Un volao ¿Qué es lo que te cueste un volao? 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 Música Música Oye, esta pareja tan dura Música 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 a las tres. ¿Eh? ¿Qué tú me querías decir? ¿Qué tú vas a hacer con tu premio? Ella no sabe. ¿Y tú qué vas a hacer con el premio? Lo que no lo voy a hacer es para la escuela. ¿Y tú qué vas a hacer con el premio? Los que no saben no le vamos a pagar nada porque no saben. ¿Verdad que no? ¡Cállate el público! ¡Ven relajando, señor! ¿Usted sabe que muchacha? Un minuto más de música y es resolvemos. ¡Dame música! ¡Es verdad! ¡Vamos a abrir, señores! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Ayúdame! 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 ¡Vamos a ver sujetos ahí, rápido! ¡Vamos a ver nada! ¡Vamos a ver sujetos ahí, rápido! ¡Vamos a ver sujetos ahí, rápido! ¡Ayúdame! 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 ¡Alguna! ¡Ayúdame! ¡Vamos a ver sujetos ahí, rápido! ¡Ajúdame! ¡No! ¡Para ver sujetos ahí! ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Ganale los tres, la bulla, la bulla, la bulla! ¿Qué vas a hacer con esas tres parejas? Son campejones de los tres. ¡Várename, gente! ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? No me has vuelto. No me llores, no me llores. Tú ganaste, porque no llores para allá. No llores, tú ganaste. Sí, sí, por ahora, mira. Señora, déjenme que ganen. Los que ganaron, yo quiero aquí, por Dios. Ayúdenme, por Dios. Vamos, tú ganaste, tú ganaste aquí. No, 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 no. Señores, era un solo premio. ¿Y cuánto es que ustedes quieren, Juan? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo lo vas a hacerlo tú? ¿Cómo lo vas a hacerlo tú, güey? Señores, era un solo ganador. Un solo ganador. Y lo vamos a premiar los tres. Vamos a ser considerables. ¿Cómo lo vas a hacerlo tú, güey? Maricón, no puedes más preguntar, que yo te voy a decir. ¿Cómo así? Pásame ahí. ¡Mil pesos para el baraja! ¡Mil por ahí! ¡Vámonos! ¡Mil, se fueron! ¡Espérate, aguántame aquí! Espérate, espérate, espérate. ¡Mil pesos para el nombre de la traba del café! ¡Mil pesos para los tres! ¡O sea, a tres y pico cada uno! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate! ¿Usted lo hace? ¡Escalo, papá! ¡Escalo, papá! ¡Escalo, traba! ¡Ah, está el trabero! ¿Dónde está? ¿Se fue? ¡Se me fue el trabero! ¿Qué es el nombre? ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Escalo, traba, café! ¡No! ¡Escalo, traba, café! ¡Una donación para vos! Y hay que decir que Dibani también dio mil pesos. ¡Ey, ey! ¡Umitenme en la zona! ¡Competencia de zona ahora! ¡Los grandes para allá! ¡Váyanse para allá! ¡Voy a buscar la zona! ¡Competencia de zona para abajo! ¡Para lo mismo!